¿Y esto es parte del reglamento que no estás empezando? Horario para la cocina. En la cocina se cierra a las 10 de la noche. ¿Vos después llegaste tarde y la mujer te ingresas a hacer algo para comer? No. ¿Para la cocina? Cada uno tiene cocina y tu padre. ¿Y todos tienen horario? Sí, de 8 de la mañana a la noche. La heladera se cierra a las 10 de la noche. La heladera se cierra a las 2 de la mañana. La gana de tomar algo frío no tengo agua en baño. El horario es de 12 de la mañana a 10 de la noche. ¿Cómo que volvés? Volvés a un chico. La estructura de importación indiscriminada que te venga una bicicleta o una caja es directamente promocional a tener que despedir gente. Nosotros no tenemos miedo de competir. Ni siquiera le tenemos miedo a la importación. El problema más grande es la recesión. Un trabajador no puede comprar ninguna esta bicicleta. No llega. No le da el sueldo para comprar una bicicleta. Nosotros lo que vemos es que cuando el bolsillo empieza a afectar a la gente... La gente lo piensa.